Si Alemania tuvo a Hitler, las Filipinas tendrán a Duterte. Esta fue una de las primeras declaraciones del presidente de las Filipinas apenas llegó al poder en el verano de 2016. La guerra contra las drogas emprendida por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que ha prometido extenderla hasta el final de su mandato en 2022, no solo implica a los pequeños traficantes y a los señores de la droga, sino también a los consumidores de metanfetamina, más conocida como sabó, una droga muy potente que desde Filipinas ha alcanzado gran popularidad en otros países del sudeste asiático y se ha difundido incluso en Europa. Esto ha resultado de 1.309 millones de infecciosos que opten a abandonar. Hemos ejecutado más de 64,000 operaciones en un año, que ha resultado de 86,500 más infecciosos, los ofendores, los ofendores, los ofendores, los ofendores, los que continúan a vender drogas, a usar drogas, drogas ilegales, 86,500 más infecciosos han sido arrestados, vivos, encarcelados, detenidos en diferentes facilities de detención y enfrentando las cargos criminales antes de la Corte Criminal. Este es el resultado. Uno de los puntos fuertes de la campaña contra las drogas ilegales llevadas a cabo por la policía es el proyecto Toxhang, un método ya utilizado ampliamente en la época en la que Duterte ejercía el cargo de alcalde en la ciudad de Dabao. Consiste en ir de casa en casa invitando a los traficantes de drogas y a los drogodependientes a entregarse y, por lo tanto, salvar la vida. Parece ser que este sistema ha dado sus frutos. Hasta hoy, según informa el portavoz de la policía, serían casi 1.400.000 personas que se han entregado voluntariamente a las autoridades para evitar ser víctimas. Los crímenes por delitos de drogas han disminuido de manera notable, pero esto ha significado un fuerte aumento de los homicidios. De hecho, ellos son muy silenciosos. Ellos pueden hacerse en la luz broad delito o en la noche. Y esto es muy alarmante, principalmente porque senten el mensaje que las justificaciones de violencia pueden ir impunidos en el país. Y eso es por eso que estamos muy keenos a Se trata de asesinatos genéricamente denominados extrajudiciales, por no hablar de las personas que han sido asesinadas en circunstancias definidas como inexplicables, que todavía son objeto de investigación por parte de la policía local. Estas son las acusaciones de varias organizaciones por los derechos humanos, entre las cuales figura Amnistía Internacional, que en un informe titulado Si eres pobre te matan, habla de la presidencia de Duterte como de un periodo de ejecuciones extrajudiciales generalizadas, deliberadas y sistemáticas, que conducen a crímenes contra la humanidad. Con información e imágenes de Luca Pistone, enviado Notimex. Gracias.